Muy bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a estudiar segmentos proporcionales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agrandar un poco por aquí. Estos segmentos proporcionales, vamos a agrandar un poco más, yo creo que está demasiado. Ya, ahí está perfecto. Listo. Entonces, estos segmentos proporcionales, aquí, podemos nosotros analizar, primero, entendiendo que es una razón. Una razón, o también llamada razón geométrica, entre dos longitudes, entre longitudes de dos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una longitud AB que mide dos, otra longitud del segmento CD que mide seis. ¿No es cierto? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la razón entre estos dos segmentos? Razón quiere decir de cuánto, cuánto van. Entonces, miremos, ¿no? AB y CD. Entonces, vemos por aquí, AB y CD. AB es como 1 y CD es como 3, porque va de 1 a 3. O sea, entonces aquí se coloca mediante una división. AB entre CD es como 1, es a 3. Bueno, esa es una razón geométrica. Ahora, cuando hablamos ya en el número 2 de segmentos proporcionales, cuando hablamos de segmentos proporcionales, ya esto va más allá. Aquí ya se denominan segmentos a dos pares de segmentos que presentan razones geométricas iguales. O sea, aquí ya hablamos de dos proporcionales, la igualdad de dos razones. Aquí tendrás una razón, ¿cierto? Aquí ya habrán varias razones. La igualdad de varias razones me da un segmento proporcional. Por ejemplo, vamos a bajar por aquí. Aquí tenemos, ¿no? AB entre CD. La relación es de, entonces tú le puedes sacar mitad, 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 2, mitad, 5. AB entre CD es de 2 a 5. La cuenta. Por aquí. MN entre PQ. Si le sacas tercia, tercia, te queda de 2 a 5. Aquí la razón te salió 2 a 5 y aquí la razón te salió 2 a 5. Entonces, la igualdad de dos razones te da el famoso segmento proporcional. En este caso, este es el famoso segmento proporcional. ¿Listo? Ya está. Esto solo es una razón. Esto solo es una razón. Pero el del medio ya se llama segmento proporcional. Entonces, estamos entendiendo que son razones, que son segmentos proporcionales. Ahora, vamos a estudiar al famoso teorema de Tales. ¿Qué me indica el teorema de Tales, queridos alumnos? El teorema de Tales me indica, me dice, 3 o más rectas paralelas determinan en dos rectas transversales segmentos proporcionales. Por ejemplo, por aquí, una recta, por aquí, L1, L2 y L3. ¿Cómo son estas tres rectas? Estas tres rectas son, 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 son paralelas. Estas tres rectas son paralelas. Si son paralelas, podríamos aplicar, podríamos aplicar lo que es teorema de Tales. Ahora, ¿cómo aplicamos Tales, chicos? ¿Cómo aplicamos Tales? Tales aplicamos así. A, B, entre D, C. Si tú agarras la porción superior entre la porción inferior, de la misma manera agarras en la parte derecha. Es igual a D, E, entre E, F. Eso es lo que me indica aquí la división. Aquí, mira. A, B, ¿dónde está B? A, B, B, C, ¿dónde está B, C, A? De arriba entre abajo es igual a de arriba entre abajo. ¿Te das cuenta? Igualdad de división. Entonces, aplicamos el teorema de Tales cuando vemos rectas paralelas. ¿Sí? Ahí está. Ahora, hay un corolario de Tales. ¿Qué quiere decir? De dentro de Tales hay varias formas que se puede aplicar este teorema. ¿Sí? Por aquí. Toda recta secante a dos lados o sus prolongaciones es en un triángulo y paralela al tercer lado determinan sobre los lados anteriores segmentos propios. Lo que quiero que veas es esta, la forma que tiene. Mira la forma que tiene. Parece un triángulo, ¿no? Pero como característica principal me indica que el segmento AC es paralelo a ES. Es paralelo. ¿Te das cuenta? ¿Está? Vemos por aquí. Otro, ¿no? Número dos. Otra forma de usar el teorema de Tales. También, mira, te da como eje principal, fundamental, que EF. EF es igual, es paralelo a AC. Son paralelos. Son paralelos. ¿Está? Listo. Por aquí. Número dos. Vamos con el número tres. Estas propiedades tienen su forma práctica. Y ahora lo vamos a trabajar. ¿Ya? Junto con ustedes. EF. EF. Es paralelo a AC. Entonces, se cumple, ¿no? La proporción BA entre AE es igual a BC entre CF. ¿Sí? Ya está. Listo. Lo vemos por aquí. Ahí está. Según el corolario de Tales, estamos a trabajar bastante las tres formas definidas. Uno, dos y tres. Vamos a hablar ahora de la forma práctica. La forma práctica. La forma práctica es así. La forma práctica es así. Llámale A. Llámale B. Como están en una relación proporcional, entonces va a haber una constante. Aquí le llamarás A por K. También le llamarás B por K. Esa es la forma práctica. Es muy sencillo, muy práctico, muy directo. Igual aquí, en el dos. A. B. Entonces aquí le llamaremos. A por K. Y aquí B por K. Las cuentas. La forma práctica. ¿Listo? Igual acá, ¿no? Puedes colocar A por aquí. B por K. ¿No? Entonces le damos A por K. Y B por K. Listo. Ya tenemos la forma práctica del corolario de Tales. Listo. Aquí vemos el teorema de la bicicletriz de un triángulo. Entonces, a ver. ¿Qué dice por aquí? Un triángulo, ¿no? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, por aquí. Hola, Yaguido Angie. Vas a leer esto, por favor. ¿Dónde estás? Hola, Yaguido Angie. Desde aquí, ¿ya? Angie, te escuchamos desde aquí. Teorema de la bicicletriz en un triángulo. ¿Sí? La Yaguido Angie. Vamos a ver si está por aquí. Si no. Tengo mi lista de los observadores. ¿No? Vamos a ver si está por aquí. Angie. A la una, a las dos. No la veo. Vamos a ver si está por aquí. Un año, a las dos. Seguimos. A ver si está por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pumarumi, escudero, ya. Jan Carlos. Pumarumi. Hola, Jan Carlos. No, vas a leer esta parte, por favor. Donde me indica en un triángulo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vas a poder activar tu micrófono y te escuchamos. Teorema de la bicicletriz en un triángulo. En un triángulo, se cumple que la bicicletriz interior o exterior corta al lado al cual es relativo en segmentos proporcionales a los lados del triángulo adyacente a la de la bicicletriz. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Jan Carlos. Entonces, ¿no? Aquí en el teorema de la bicicletriz, recuerda, como su compañero menciona, palabras claves que tendremos que decir, simplemente, corta a un lado, pero proporcionalmente a los lados de los triángulos. O sea, corta al lado proporcionalmente. ¿Cómo? Vamos a ver aquí en la gráfica. Sí, vamos a volarlo aquí en la gráfica. Poner esto y... Pasamos. Vamos a volarlo en la gráfica. De esta manera, ¿no es cierto? Dice... Aquí vemos la bicicletriz, como comentaba su compañero. Esta es una bicicletriz interior. La proporción de lados, claro que sí, aquí se cumple. La proporción de lados, aquí se cumple. B A entre B C es igual a D entre D C. ¿Te das cuenta de la proporción de lados? Los triángulos de lados, A entre B es igual a C entre D. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la proporcionalidad de lados. Como te indicaba, corta al ángulo en dos secciones y son proporcionales los lados opuestos. ¿Sí? Ya está. Listo. Ahora, eso es cuando es una bicicletriz interior. Ojo. Eso es cuando es una bicicletriz interior. ¿Qué pasa si es una bicicletriz exterior? Si es una bicicletriz exterior, en este caso, tenemos el triángulo ABC. Pero aquí, esto es una bicicletriz exterior. O sea, aquí se cumple la famosa fórmula de la bicicletriz exterior, que me indica, ¿no? A entre B, voy a colocarlo, A entre B, es igual a todo, que sería AD, todo, que en este caso le llamaremos AD, que mide M, todo, ¿de acuerdo? M va a ser todo, entre lo de afuera, que va a ser X. ¿Ya está? A entre X. ¿Te das cuenta? Entonces, A entre B es igual a M entre X. ¿Correcto, chicos? Ya está. Interior y exterior. Ahora, tienes que recordar algo importante. En un triángulo, los puntos de intersección, en un triángulo, los puntos de intersección, dice, de las bicicletrices interior y exterior, dividen armónicamente al lado particular. Aquí Leonardo me comenta, me dice, profesora, si B, A es igual a AD, B, A es igual a AD, ¿no se convierte en un triángulo isósceles? Claro, en este caso, si fuesen iguales, B, A es igual a AD, claro que sí. Lo que tú indicas, claro que sí. Pero en este caso, estamos haciendo la igualdad de divisiones. Al dividir A entre B, es igual a AD entre CD. ¿Sí? Ya está. Listo. A ver, por aquí, vamos a buscar esta partecita. Vamos con esta propiedad interesante, importante. Mira, aquí tienes una bicicletriz interior y una exterior. Esta es la interior porque está dentro de ese triángulo ABC. Ahora, vamos a señalar a la bicicletriz exterior. Esta bicicletriz exterior porque está fuera del triángulo ABC. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hacemos para poder calcular la relación proporcional de estos segmentos? De esta manera. Vamos a hacerlo. Y es un color azul, ¿ya? AD. ¿Dónde está AD? AD entre DC es igual a AE entre CE. Esa es la propiedad. El primer segmento, el segundo segmento es igual a todo entre CE. ¿Ya? ¿Ya? Es igual a todo entre C. Puedes colocar aquí, ¿no? Y no es que A entre B es igual a todo, que vale M, entre N. Todo A entre B es igual a M entre N. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver el teorema de Menelao. Menelao, ¿ya? Torema de Menelao me indica la proporción de lados, ¿sí? Pero considerando que hay una secante. M es un triángulo y aquí la secante es esta recta. Entonces, ¿cómo se calcula? Es de manera intercalada, ¿correcto? Recuerda que se trabaja de manera intercalada. Mira por aquí. AM por NC por todo. Ahora con otro color. A ver, con rojo. Ah, a ver. Me falta uno, no intercalé bien por aquí. AM por, este no, este sí. Este sí va. Este sí, este no, este sí, y este de acá. ¿Cierto? Ahora con otro color. Uno, dos, tres. ¿Está? De esta manera. Es decir, AB por BN por CP. ¿Correcto? Es igual a MB por NC por AP. Ahí está. ¿Se cumple? Simplemente es multiplicación de segmentos. Aquí la característica simplemente es cualquier secante que trazas tiene que cumplir el teorema de Menela. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Ricardo. Está bien. Vamos a hacerlo más delgadito. Listo, muy bien. Aquí tenemos entonces las propiedades. Vamos con los ejercicios, chicos. Vamos aquí con los ejercicios. ¿Qué me dicen en el ejercicio número uno? Dicen, ¿no? Calcular X. L1 paralelo a L2. Y aquí debe colocar también paralelo a L3. Interesante. En este ejercicio nosotros podemos analizar que tenemos tres rectas, tres rectas paralelas. Si hay tres rectas paralelas, nosotros podemos decir, ya, la proporción de segmentos. Segundo, ¿no? Esto entre esto. Por aquí podemos prolongar, ¿no es cierto? ¿A qué teorema me hace recordar, queridos alumnos? Muy bien, el teorema de Tales. ¿Cierto? Esto me hace recordar al teorema de Tales. Así es. Lo vamos a ver por aquí. Entonces, si aquí dice que va de 2 a 1, entonces aquí también tiene que ser de 2 a 1. Si aquí le colocamos 2M, 2M, ¿no es cierto? Aquí también tiene que ser 1. Esa es la regla práctica, ¿te recuerdas? La regla práctica. La regla práctica. 2M. Pero recuerda que como es de 2M, esto también será 2M. 2M. Un poco más pequeño, por favor. Listo. ¿Qué más podemos decir por aquí? Ya. Aquí vemos que el triángulo, perdón, aquí hay un ángulo de 90 grados. Como son rectas paralelas, por la Z del zorro, esto también tiene que ser 90 y el otro también. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el triángulo notable donde la hipotenusa es el doble de uno de los catetos? ¿Alguien que se recuerda? ¿Cuál es el triángulo notable donde la hipotenusa es el doble de uno de los catetos? ¿Cuál es el triángulo notable donde la hipotenusa es el doble de uno de los catetos y el doble de uno de los catetos y el doble de uno de los catetos? ¿Te recuerdas? Claro. Entonces aquí colocaremos 30. 30, 30, 30. 30. Listo. Esto es 30. ¿Esto cuánto será? Considerando que todo es un ángulo de media vuelta, un ángulo llano. Entonces, X será. X más 30 debe ser igual a 180. Por lo tanto, X es igual a 180 menos 30, 150. Listo. Muy bien, Salma. Muy bien, Ricardo. Sería 150. ¿Ok? En el ejercicio número 1. Bien, vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. Aquí me dicen que no han copiado el ejercicio número 1. Entre ustedes van copiando, vamos haciendo el 2, el ejercicio número 2 por aquí. Vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. Se me alcanzó. 12M y 1. Listo. ¿Ahí está? Vamos aquí con la pregunta Si se calcula X Entonces, según la bisectriz Gracias a esta bisectriz Yo puedo saber La proporción de lados Con lo cual está trabajando ¿Cierto? Tú dirás Esto entre esto es igual a esto entre esto 6 entre 8 Es igual a Siempre de manera ordinaria Lo llamamos A Y aquí le llamaremos B ¿Sí? Entonces tú puedes decir 6 entre 8 es igual a A entre B O si no puedes decir 6 entre A Es igual a 8 entre B Es lo mismo ¿Ya? Se puede trabajar bien horizontal o bien vertical 6 entre A Es igual a Claro ¿Cómo se trabaja? 6 entre 8 ¿Ya? Está lo mismo pero solamente para que ustedes lo puedan determinar La vida 6 entre 8 es igual a A entre B Listo Lo tenemos así Vamos a agrandar un poco el tamaño A entre B es como 6 es a 8 ¿Qué podemos hacer? Aquí podríamos simplificar ¿No? Mitad Al sacarle mitad como me queda Mitad 3 Mitad 4 Entonces completamos por una constante Entonces A Es como 3K ¿Cierto? Y B es como 4K A es como 3K Y B es como 4K Ahí está Por aquí Ian Carlos me dice Mis no copie Ah no te preocupes Todavía no he borrado la ejercición Ahí está ¿Sí? Ahí está Entonces A es como 3K Y B Entonces ya sabemos La relación que tiene Podríamos colocar ¿No? Cambio de A colocas 3K Cambio de B colocas 4K Listo Entonces aquí es gracias al teorema de la bicetriz Ahora Aquí vemos que son dos segmentos paralelos Y cuando tienes dos segmentos paralelos Puedes aplicar una de las propiedades Del corolario Del teorema de Tales ¿No es cierto? Una de las propiedades Que me indican ¿No? X entre 12 Es igual a 3 entre 4 Entonces eso podemos colocar por aquí A ver dónde No me voy a hacer el espacio Entonces coloco por aquí X entre 12 Es igual a 3K Entre 4 Listo Se va ¿No es cierto? K se va con K No sé cómo me queda muy bien Pero ya están trabajándolo X es igual a 12 por 3 36 entre 4 36 entre 4 9 X es igual a 9 Y ya tenemos ¿Cuánto vale X? Esto es una pedida Muy bien X es igual a 9 Muy bien Salmo Correcto Ya está Por aquí me dicen No puedo copiar Ya Pero ahí está el ejercicio 1 Voy a dar aquí dos minutos Terminamos de copiar Y ya pasamos con el ejercicio 3 Y 4 ¿Sí? 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 Sí? No Gracias. 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 Bien, entonces vamos por aquí. Me dice, calcula X en la pregunta 3. Entonces aquí tenemos la propiedad básicamente, pero ¿de quién? De la bisectriz exterior, claro que sí. Porque aquí nosotros nos damos cuenta que hay una bisectriz exterior. Podríamos calcular, recordar la fórmula, simplemente 12 entre 8 es igual a todo. Entre lo de afuera, ¿no es cierto? Entonces calculas ese valor y te tiene que salir. ¿Y cómo sería? 12 entre 8 es igual a 5 más X entre X. Listo. Entonces calculamos ahí, ¿no es cierto? Ahora, chicos, les quiero recordar algo muy importante. Cuando tienes aquí la división y tienes para simplificar, hazlo. Simplifícate, ¿correcto? Por ejemplo, cuarta y cuarta. ¿Podemos sacarle? Claro que sí. Cuarta y cuarta. Entonces cuarta de 12, 3. Cuarta de 8, 2, ¿no es cierto? Ya está. Nos vemos por aquí, ¿cómo me quedo? Propiedad distributiva. Dividiendo pasa a multiplicar, 3X igual a 2 por, pasa a multiplicar por 5 más X. 10 más, 10 más 2X. 10 más 2X, ahí está. Listo, 3X menos 2X, X igual a 10. Listo, justo me pedían calcular X, ¿no es cierto? Muy bien, Salma, cara, colonia. Muy bien, y la respuesta sería 10. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 4. Otro que dice, L1 es paralelo a L2 y es paralelo a L3, ¿no es cierto? Cuando se calcula, hay menos X. Por ejemplo, este ejercicio número 4 ya está con su desarrollo. Pero vamos a hacer el análisis respectivo, ¿sí? Ya está. Primero lo que tienen que hacer es ubicar, ¿no es cierto? Estos tres son paralelos. ¿Son paralelas? Claro que sí, por el dato. Ahora, 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 por aquí. Ahora, por aquí, nosotros podemos decir, este segmento de aquí, este, con este segmento, con este segmento. Estos tres segmentos que acabo de marcar de color verde, son paralelos, ¿sí o no? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque forman el mismo ángulo. Porque forman el mismo ángulo. Al formar el mismo ángulo, por propiedad sabemos que eso solamente pasa cuando hay, esto solamente pasa cuando hay segmentos paralelos. Listo. A ver, a ver, a ver, por aquí. Mira, esto es de 8, esto es 10, y esto es 6. Según el teorema de Tales, la fórmula práctica vamos a colocar por aquí. ¿Pero qué te parece si le sacamos mitad a todo? Claro, si puede. Sí, porque es una proporción. Una proporción. ¿Sí? Es una relación de lados. Solamente necesitamos saber en qué proporción se encuentra. Mitad de 8, 4 por acá. Vamos a colocarle por aquí. Mitad de 10, 5 por acá. Vamos a colocarle. Y mitad de 6, 3 por acá. Listo. Entonces ya tenemos aquí los segmentos. ¿Qué más podemos decir? Podemos indicar que aquí, la proporción de segmentos, ahí está. Aquí ya colocamos los lados. ¿No es cierto? Ahora puedes usarlo. Aquí, por ejemplo, ya podríamos usar el teorema de Tales. Por ejemplo, ¿no? 3K entre 5K es igual a X entre 15. Con eso, más que suficiente, hallamos el valor de X. ¿No es cierto? ¿Pero qué pasa si quieres calcular Y? Para calcular Y tú puedes usar esto. 5K entre 4K es igual a 15 entre Y. Justo, ¿no? Eso aplico. Y se puede hallar el valor de Y. X igual a 9. Y vale 12. Aquí debe ser Y. Acá hay un pequeño error, chicos. Debe decir Y. Y vale 12. Entonces la resta, 12 menos 9. Sí, sale 3. ¿Está? Muy bien. Excelente. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Vamos a dar un minuto adicional a lo que les falta copiar. Y pasamos a las 5 y a las 6. Esposo. 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 Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a borrar esta partecita. Y pasamos con la pregunta número 5. 5, 5, 5, 5, 5 y 6, por aquí, chicos. Y listo. A ver, en la pregunta 5 me dice L1, L2, L3 son paralelas. Interesante. Y me pide calcular X menos 5. Me pide calcular X menos. Listo. Entonces tenemos por aquí. Claro está, según el dato, que esta recta, con esta recta y con esta recta son paralelas. Eso claro está. ¿Cierto? Entonces, esas son paralelas y diremos por aquí. Ya, aquí tendríamos que tener una proporción de lados. Todavía no la tenemos. Pero también haciendo el análisis, nosotros llegamos a la conclusión que por aquí, este segmento, con este segmento, con este segmento, ¿cómo son? También son paralelas. ¿No? Claro que sí. Porque forma el mismo ángulo con la recta 3. Con la recta L3 forman el mismo ángulo. Entonces también son paralelas. Si son paralelas, también cumple la función. También cumple la proporción. De 9, 12 y 15. Podemos colocar igual acá, ¿no? Según la regla práctica, ¿en qué proporción se encuentra? Sácale todo lo que puedas. Pero lo que le sacas a uno, le sacas a todos. Ahí le sacas mitad, mitad, mitad. No, mis 9 no tiene mitad. No se puede. A ver, tercia. Esto sí tiene tercia, sí tiene tercia, sí tiene tercia. Los 3 tienen tercia, entonces saquemos la tercia. 9 es su tercia, 3 y siempre multiplicarla por su constante, que sería K. Igual acá, ¿no? Tercia de 12 es 4. 4K. Tercia de 15 sería 5K. ¿Está? Listo. Aquí tenemos 3K, 4K y 5K. ¿Cierto? Listo, chicos. Ahora sí podemos usar lo que es el teorema de Tales, pero de manera vertical. X entre 16 es igual a 3K entre 4K. Podríamos usar, claro que sí. Una de las propiedades de los corolarios del teorema de Tales. O sea, entonces, como me dice por acá que voy a colocar. X entre 16. X entre 16 es igual a 3K. Por aquí entre 4K. Entonces aquí tendríamos ya la división. ¿Listo? Aquí podríamos calcular. Ahora que aquí las K se van. Las K se van. Se va K con K. ¿Cómo me queda? X es igual a 16 por 3. 48 entre 4. 12. ¿No sé? En el desarrollo de esto me sale 12. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo mismo, pero ahora para saber el valor de I diremos. 16 entre I es igual a 4K entre 5K. Eso colocamos. 16 entre I es igual a 4K entre 5K. Listo. Ya tenemos por aquí los valores. Ya está. Entonces saldría así, ¿no? 16 entre I es igual a... Recuerda que aquí las K se van. Listo. Desarrollamos entonces. I es igual a 16 por 5K que es 80 entre 4K. 20, ¿no es cierto? 20. Por lo tanto, I sale 20. Ya tienes I, ya tienes X. ¿Qué te pide calcular? La resta, ¿no? I menos X. Entonces, la respuesta sería 20 menos 12. Respuesta 8. 8 metros. Esa sería la respuesta del ejercicio que me están pidiendo ahí. I menos X. Muy bien. Ya está. Muy bien. Salma cara. Ah, pide X menos I. Al revés, pide. Pide. Ah, cierto. Pide X menos I. O sea, aquí la respuesta sería menos 8. Si te pide al revés, quiere decir que la respuesta sería... X 12 menos 20. O sea, menos 8. Respuesta. Recuerda que ya al cambiar el signo que saldría... Y ya está. Listo. Respuesta de la pregunta número 5. Vamos con la pregunta 6. Vamos con la pregunta número 5. Listo. Voy a subir un poco. Listo. Entonces, pregunta 6 dice... Calcula X si A, B, A, B, C son puntos de tangencia. Ahora vamos a analizar por aquí. A, punto de tangencia. B, punto de tangencia. C, punto de tangencia. Listo. ¿Qué podemos calcular? Si son puntos de tangencia por propiedades de la circunferencia. Yo sé que tú te recuerdas esto. Entonces, puedes decir... AP es igual a PC. ¿No es cierto? Entonces, por aquí... M, A... Colócalo en una letra, ¿ya? Una letra que te guste. Colócalo en una letra normal. B aquí. ¿Qué más? Por aquí también, ¿no? Arriba. A, Q. Mide lo mismo que Q, B. Esa es propiedad de la gente. Llámale una letra E. Esto vale... Esto vale bien. Listo. ¿Qué más podríamos decir por aquí? Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. Básicamente, esos serían los datos que nosotros tendríamos. ¿No es cierto? Aquí tendríamos otro dato también. ¿Cuánto mide esto? ¿Quién me dice cuánto mide esto? El de celeste. Ya. El segmento de rojo. Claro. Muy bien, Ricardo. BR mide 2. ¿No es cierto? 2. Porque es tangente. Abajo CR mide 2. Entonces, arriba también tiene que ser 2. Colócalo más pequeño para que sepa. Entonces, ¿qué teorema podríamos usar, chicos? Aquí ya nos recuerda al famoso teorema del Menela. Menela, ¿no es cierto? En el teorema del Menela nosotros calculamos de esta manera. De manera intercalada. ¿Te recuerdas? B por E por X. Es igual, a ver, con color azulito. Es igual a E. BR. ¿Listo? Me dice, B no sería 4 mismo. Ah, claro. B puede ser 4. No había visto aquí que decía 4. Claro, Salma. Eso es correcto. ¿Sí, chicos? Muy bien. B es 4. ¿Sí? Porque abajo no había visto que ahí decía 4. Eso es claro. 4, chicos. B sería 4 porque abajo es 4. Arriba también tiene que ser 4. Claro que sí. Entonces, vamos a colocarle de frente el valor de 4. Así. ¿Qué más? Ya listo. Tendríamos esos datos. Vamos a colocar por aquí. Me falta un ratito. Azul. Listo. Ahora solamente toca multiplicación, chicos. Ya con esto prácticamente sale el ejercicio. ¿Cierto? Toca lo que es una multiplicación. ¿Cómo sería? ¿Dónde está mi lapicero? No lo encuentro. Ya está. Entonces, 4 por E por 4 por E por X, ¿sí? Es igual a E por, no veo, por 2, por 6 más X. ¿Cierto? Ya está. Ahora, vamos a ver más de mi lapicero. Pero aquí, para que no te confundas, tienes que agregarle sí o sí lo que es el paréntesis. Los esquinas se van por aquí, chicos. Te das cuenta que los que se van son. A ver. E se va con E. ¿Qué más? Mitad 1, mitad queda 2. ¿Cómo me quedaría por aquí? 2X es igual a 6 más X. ¿Cierto? Vamos bien por aquí. 2X es igual a 6 más X. Por lo tanto, 2X es igual a 6. Vamos a ver por aquí. X sería 6. ¿No es cierto, chicos? A ver, me voy a verificar por aquí. Por aquí me han dicho y la respuesta es 4. A ver. Vamos a ver. 4, E y X. Está bien. E, 2 y 6 más X. Listo, chicos. Sí. Eso está bien, chicos. ¿De acuerdo? Listo. Aquí la respuesta saldría 6, chicos. Muy bien. Vamos a dar un minuto adicional para que terminen de copiar. Muy bien, Luisa. ¿Correcto? Quispe Ayala. Muy bien, señorita. Entonces, vamos a borrar por aquí. En 2 minutos pasamos ya a los siguientes ejercicios. ¿Socos? ¿Alguna pregunta? Por aquí vamos a estar respondiendo. Gracias. Gracias. Ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a borrar por aquí. Ya está. 5, 6, 7 y 8. Ya vamos con la pregunta 7 y la pregunta 8, chicos. Vamos a ver si nos reconoce el espacio. Ya está. Entonces, tenemos aquí los dos ejercicios. Dice. En un triángulo acutángulo se traza la bicicletriz interior. BD y exterior BE. A ver, por aquí me dice Miss. La 6, porfa, me dice por aquí Daniela. A ver, Daniela. Daniela Pérez Miranda. ¿Dónde está? La 6, ya lo desarrollamos, Daniela. A ver, vamos a ver si tengo por aquí. Si lo tengo, excelente. A ver, ¿qué es lo que parece? No, no lo tengo. No lo tengo, Daniela. Entonces, a ver. Lo único que hicimos es multiplicar nada más, Daniela. ¿Sí? Multiplicamos este valor. AP por QB. Por X. Como esto vale 4. 4 por un valor de aquí le colocamos B. 4 por B por X. Es igual aquí. Como no sabemos. Es igual a B. Son iguales, ¿no? Porque es tangente. B por 2. Por todo este valor que sería 6 más X. De ahí es que nos salió la respuesta. ¿Cuánto nos salió por aquí? Vamos a ver, chicos. ¿Cuánto nos salió la pregunta 6? 6. 6, ¿no? Listo. De todas maneras, en la parte final voy a explicar esa parte. ¿Sí? Daniela. ¿Se comprendió, Daniela? ¿Me indicas si no hacemos una relembranza así rápido? Ah, correcto. Qué bueno, Daniela. Bien, vamos entonces con la pregunta 7. En la pregunta 7 dice, En un triángulo cutángulo, ABC se traza la bicicleta interior de D y exterior de D. Ya, listo. Entonces tenemos que dibujar un triángulo. A ver, a ver, a ver. Voy a hacer un gráfico. Listo. Listo. Entonces vemos por aquí el triángulo. ¿No? Dice, se traza la bicicleta interior. ¿Qué dice ABC? Entonces colocamos por aquí. A. Uy, aquí no está esta letra. Vamos a subirlo un poquito. A. B. 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 Listo. Parece que por aquí están tocando la puerta. Espero que lo hagan rápido. A ver, ABC. Se traza la bicicleta interior B. Entonces aquí hay una bicicleta B. ¿No? La interior es B. Entonces vamos a llamarle por aquí. A ver. Espero que. A ver. Pasan por aquí. Espero que no me hayan dejado sola. Porque no hay quien abra la puerta. Ahora que vamos a hacer. No les puedo dejar los teléfonos. Bien. Ya. Por aquí. Interior e interior. Interior. A. 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 Está B de bicicleta interior. ¿Sí? Ahora. B, E, bicicleta exterior. Entonces vamos a colocar por aquí. Uy, yo creo que no hay nadie. No hay nadie. Listo. Aquí hay una bicicleta. Entonces no me alcanzo por aquí. Así más o menos. ¿No? Prolongamos. Ah. Listo. Entonces vemos por aquí que me indica. ¿Sí? ¿Sí? A de B de 4. Para dibujar, chicos. Me demoro, pero un montón. A de mide 4. ¿Qué más dice? D, C mide 2. ¿Dónde está? Esto mide. ¿Dónde está? Calcula C. ¿Dónde está? Ahí se describe. Esto es E. Esto es lo que me pide calcular. Estamos haciendo la gráfica de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. ¿Cierto? X. ¿Qué más? Digo alguna C. Bien. Entonces, ¿te recuerdas la propiedad de la bicicleta interior? ¿Está? Por aquí me dicen. ¿Dónde dice? Aquí está. Mira, justo está aquí arribita. Esta de acá. ¿Ves? Interior, exterior. Interior, exterior. Simplemente dices. Esto entre esto es igual a todo entre lo de la fórmula. Esa fórmula la vamos a aplicar en este ejercicio. Que es el número. Número 7. Seguimos por aquí. Vamos a colocar. Esto entre esto es igual a todo entre lo de la fórmula. ¿Ya? Me pide por 4 entre 2 es igual a todo que es 6 más X. Entre, sería solamente el valor de X. Entonces aquí puedes desarrollar, ¿no? Yo siempre te recomiendo cuando tienes aquí una división, que tienes que hacer, simplificar. Simplificar. Bien. ¿Cómo me queda por aquí? 2X. La propiedad distributiva, ¿no es cierto? Uy, por aquí están tocando la puerta. Voy a revisar. Chicos, no sé que no es una X. X es igual a 6. Ahí no está. Aquí solamente está. No hay nadie que cree en mi casa, chicos. Voy a revisar. Entonces, X vale 6, ¿no es cierto? Muy bien, Ricardo. Muy bien, Salma. Daniela. Correcto. Las casas de Santa María. Ya está. 6, Andrea, chicos, en este ejercicio. Chicos, a ver, van copiando, por favor, un minuto. Voy a ver. Están copiando y me han dejado sola aquí. ¿Ya? No me demoro, chicos. Avancen, por favor. ¿Ya? No me demoro, chicos. No me demoro, chicos. Entonces, ya vamos. Pregunta número 7. No saben, chicos, lo que pasa. Lo que pasa es que mi mamá había dejado ahí para que le puedan abrir la puerta. Nadie le abría la puerta. No molesta. Ya, chicos. Bueno, vamos ahora con la pregunta 8. Pregunta 8. ¿Qué dice? Calcula X. ¿No? Entonces, este ejercicio, que es el número 8, ya está con su desarrollo. Vamos a hacer el análisis respectivo. Te dice, calcula X. Esto fue pregunta, examen de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Sí? ¿Qué te dice por aquí? Hay una bicicletriz exterior. Solamente vemos en la bicicletriz exterior. ¿Habrá una bicicletriz interior? No se sabe. ¿Cómo hacemos para poder saber ello? Completamos ángulos. Esto será 90 menos teta. ¿No es cierto? Si esto es 90 menos teta. O sea, aquí también tiene un teta. Esto también será 90 menos teta. De hecho. Entonces, cada uno vale 90 menos teta, 90 menos teta. Quiere decir que también es una bicicletriz interior. ¿Cómo te das cuenta? Porque completas los ángulos. Completando ángulos, te das cuenta que aquí esos ángulos son iguales. ¿No es cierto? Entonces aquí dices. Ah, entonces aquí hay una bicicletriz interior, bicicletriz exterior. Si llegas a esa conclusión, usas la misma fórmula. ¿No es cierto? Usa la misma fórmula que en el ejercicio número 7. ¿Lista? Entonces aquí podríamos trabajar. Diríamos el valor de los segmentos. Por aquí. 4 entre 3 es igual a todo el valor entre X. Y saldría el resultado. ¿Cierto? Muy bien. Entonces aquí saldría. 4 entre 3 es igual a todo entre X. Aquí me dice Ricardo Miss. También se puede hacer con la bicicletriz exterior. Ahí lo hicieron con la cuaterna armónica. Vamos a ver. Vamos a ver cómo la desarrolla. Aquí. A ver si observa. BQ es bicicletriz aplicando la cuaterna armónica. Claro. Aquí aplican la cuaterna armónica. Eso prácticamente lo estudiamos en aritmética. Pero aquí también podemos completar. Simplemente nosotros completamos los ángulos y hallamos con el teorema de las bicicletrices. ¿No es cierto? Ahí está. División. 4 entre 3 es igual a todo entre X. ¿Sí? Que sería aquí el resultado. Por aquí. 4 entre 3. Ahí está. ¿No? Y sale el mismo resultado. Listo. ¿Bien? Ya está. Vamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 y la pregunta número 10. La 9 es muy parecida a la 8. Muy bien, Ricardo. Ricardo, o sea, me encanta verlos desarrollar, chicos. Quiero decir que están súper concentrados, aplicados. Eso habla muy bien de ustedes, chicos. ¿Sí? Vamos con la pregunta 9. Ya me dijeron su respuesta. Muy bien. ¿Correcto, Salma, Ricardo? Vamos a ver. A ver, aquí se ve un poco ya. Si esto es 45, ¿esto cuánto será? Obviamente 45. Porque aquí veo un cuadradito. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Como aquí veo un cuadradito, si esto es 45, esto también será 45. ¿No es cierto? Si puedes ver ahí el cuadradito. Por aquí me dice, ¿cuál mis? A ver. Esto de... Mirad. No, vamos a trazar. Sí. Lo acabo de trazar de color azul. 45. Por lo tanto, lo trajo 45 porque todo es nuevo. Entonces, para que cumpla el 180, esto sí o sí tiene que ser 45. 45. Esto sí o sí tiene que ser 45. ¿Listo? Listo. Entonces, vemos por aquí ya que hay una bicicletriz interior. Ahí está mi rarita. Bicicletriz interior. Y por aquí vemos a la bicicletriz. Un poquito más gruesa, voy a colocarlo. Bicicletriz exterior. ¿Listo? Entonces, podríamos desarrollar ya con la fórmula de la bicicletriz. Que me dice, esto entre esto es igual a todo por lo de afuera. ¿No es cierto? Eso aplicaste, ¿no es cierto? Entonces, colocas aquí. 5 entre 3. 5 entre 3. Es igual a todo. ¿Cuánto mide todo? 8 más x. Entre x. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto se lee, chicos? 5x. Propiedad distributiva nada más, ¿no es cierto? 24 más 3x. Por lo tanto, 2x igual a 24. Muy bien. Excelente, chicos. x vale 12. Listo. Muy bien, Leonardo. Leonardo Arias Montes. Es excelente. Ahí está. Las chicas de Santa María. Muy bien. Ejercicio 9. ¿Sí? Vamos ahora con el ejercicio número 10. Terminan de copiar, por favor. Vamos a intentar subirlo para que pueda hacer el consumo. ¿Sí? No. ¿Dónde está? Listo. En el ejercicio 10, como no voy a tener espacio, ¿se está con su desarrollo o no? No, no está. Vamos a colocarlo por aquí, entonces al costadito. Aquí dice, en la pregunta número 10, dice, ¿se tiene un triángulo obtusángulo? Un triángulo obtusángulo. ¿Cómo es un triángulo obtusángulo, queridos alumnos? Aquel triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor de 180. Vamos a colocarlo más o menos de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo está? Porque es muy grande, espero que no, a ver, vamos a ver cómo va. Dice, ¿se tiene un triángulo obtusángulo? Ah, es inscrito en una circunferencia. Ah, está dentro de la circunferencia. Entonces primero vamos a dibujar a la circunferencia. ¿Sí? Y aquí, triángulo, inscrito en la circunferencia. Vamos, más o menos así, ya, un aprox. Listo. Sobre el arco AC se ubica el punto D. Se ubica el punto D, tal que la medida de A, B, C, A, S, del arco AC. Listo. Vamos a dibujar por aquí. Vamos a dibujar por aquí. Como está escrito, están ahí los tres puntitos. Voy a colocar por aquí. A, A. Por aquí. B por aquí. Y C por aquí. ¿Sí? Entonces, sobre el punto, sobre el arco AC. ¿Dónde está el arco AC? El arco AC es todo esto. ¿Está? Se ubica el punto D. Ya. Por ahí va a haber un punto D. Ok. Tal que la medida del ABC es igual a la medida del DC. La medida del DC. Ya. Entonces es otro. ¿No? ¿No? Dice, tal que las cuerdas AC y BD. y BD se cortan en B. ¿Listo? Por aquí puede estar BD. Se cortan en B. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a agrandarlo un poco por aquí. Ahí está. Tal que dos veces AP es igual a tres veces PC. y BD es 4. BD dice mide 4. Calcula AB. Listo. Entonces, ya hemos colocado los datos. ¿Qué datos me falta colocar? BD mide 4. A ver qué datos más me falta. El dato que me decía sobre el arco AC. Se ubica el punto D. ¿No? No. Está por aquí. ABC. ABC. Debe ser por esta parte. Arco ABC es igual al arco DC. Esta es así. Vamos a ver. Aquí hay algo que no me encaja. Pero vamos a computar los datos más. Chicos. ABC. Listo. Es igual a ABC. Vamos a computar los datos. Tal cual como me encaja. Está conmigo 12M. Entonces BC. Te dicen que estos arcos son iguales. A ver. Cuando te dice aquí. Aquí hay un anunciado. Donde me dice. Sobre el arco AC. Se ubica el punto D. Sobre el arco AC. Ya está. Está bien. AC. O sea. Cuando te dice AC. Se está ubicando a toda esta región. ¿Sí? De tal manera. Que ABC. O sea. 2M. Es igual a esto. Listo. Hasta aquí vamos con los datos completados. Las cuerdas AC y BP. Se cortan en P. Ahora. El único dato que no sé aquí. Es este. ¿No? El único dato que no sé por aquí. Que me dice. AP es como 3K. Entonces. Gracias a esta ecuación. Que es una proporción de segmentos. Voy a colocar. AB. AP. ¿Dónde está AP? Esto dice es como 3K. AP es como 3K. Y PC es como 2K. Ese es el dato que me indica. ¿Cierto? Y me pide calcular a D. Me le doy otro color. Listo chicos. ¿Qué dicen ustedes por aquí? Estos arcos me pueden ayudar a saber los ángulos. ¿Cierto? ¿Cuáles son los ángulos? Yo voy a hacer un trazo de esta manera. Y ya está. Estoy estornudando. Ya chicos. Entonces. Como aquí vemos un arco que mide 2M. El ángulo inscrito debe ser la mitad. ¿Te recuerdas de esa propiedad? Vamos a colocar aquí. M. ¿Sí? ¿Qué más vemos por aquí chicos? Vemos por aquí. Vamos a buscar ángulos. ¿Cuánto mide todo esto? M también. ¿Cierto? Si todo es 2M. Todo esto debe mide. Aquí vemos que es un triángulo isósceles. ¿Cierto? Triángulo isósceles diremos. Si esto mide 5K. Aquí también tiene que mide 5K. ¿Qué más podemos decir por aquí? ¿Nos dan algún dato adicional? Ah. Hay una propiedad de las cuerdas. ¿No es cierto? Esto por esto es igual a esto. ¿Qué más podemos decir? Ideas chicos. Creo que aquí mi gráfica. Aquí como me dice que es 2M. 2M. Aquí son iguales. M. M. Ah ya. Hay una propiedad. ¿No? Esto también vale M. Esto también sería M. ¿No es cierto chicos? Recuerda que se proyecta y esto también vale M. Ángulos. Por aquí. ¿Qué más diremos también por aquí? Este ángulo. Si esto vale. Puedes colocarle una letra. Que a ti te gusta. Por ejemplo le llamas. No sé. D. D. Si esto es D. El otro valor también. De ahí tiene que ser. No sé. Ya está. D2M. D2M más D es igual a 180. Correcto. D2M más D es igual a 180. ¿Qué más podemos decir? Este ángulo. ¿Se sabe este ángulo? No. 5K. 5K. No me dicen que pasa por el punto medio. No. Calcula. A, B. Ah. Me piden A, B, X. Claro. Sí. aquí debemos encontrar ya lo que pasa es que aquí mi gráfica chicos, en esta gráfica lo hice más o menos aproximadamente tú ves que aquí mide el 2M y aquí dice que mide lo mismo ahí mi gráfica está muy exagerada tiene que medir lo mismo, ahí la gráfica también cuenta voy a borrar eso para colocar ahí ese 2M está muy exagerado ya, pues como yo sé que esto mide lo mismo entonces vamos a llamarlo más o menos por aquí, ahí sí puede ser listo, aquí sí colocamos el punto B a ver, B, C B, D que es lo que me faltaría ahora sí tendría que salir chicos uno por aquí uno más todavía ya está, ahora sí ahora sí ya tiene concordancia ¿no? a veces la gráfica interfiere y no se ve tanto en los ejercicios todo este arco todo este arco que dice ABC mide 2M como le hemos indicado el otro arco también que es el DC también mide 2M porque ahí el dato me da que mide 2M ¿no? ahora sí entonces te dice las cuerdas AC y BD se cuerdan en el punto P listo punto P P mayúscula ¿qué más? tal que AP es como 3K esto es como 3K y PC es como 2K lo que me dio el dato me dice que BP mide 4 ¿cierto? ya está ¿qué más podemos decir por aquí? vamos a hacer ahora los trazos que me faltan por aquí un trazo por aquí otro por aquí ¿qué más? listo ahora sí ¿no? esto mide si esto mide M esto también mide M esto está más que M aquí también M este ángulo mucho cuidado ahorita estamos trabajando ya prácticamente con ángulos ¿no es cierto? ya está ¿qué más? el valor de M M todo esto es 2M todo esto también vale todo esto vale M ahora andamos un poco para que se pueda ver el número ¿listo? entonces ¿qué más? M M este es 2M ¿qué más? podríamos decir este valor es lo mismo que esto esto me da a ver si de algo me sirve colocamos A por acá A por aquí listo BP vale 4 calcula B ya chicos ahora sí vamos a ver por aquí la proporción de la luz aquí podemos decir mira aquí hay de 3 a 2 esto puede ser de 3 a 2 ¿qué más podemos decir? MM ángulos iguales si esto es 5K esto también tiene que ser 5K ¿cuándo es el caso donde son iguales? son iguales ¿cierto? ¿qué más? 5K 5K ¿ideas chicos? listo entonces aquí podemos colocar el valor X otra letra no podemos darle 5K tendríamos que buscar si son isósceles no no ya 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 aquí veo un isósceles sí que es el triángulo ADC ¿cierto? aquí vemos un triángulo isósceles que es el ADC ah mira si es isósceles ¿qué quiere decir? este 5K esto vale 2M de 5K esto vale 2M correcto isósceles ¿cierto? arcos iguales lados iguales perfecto cumple muy bien vemos por aquí ahora X entonces esto mide una relación de K por X entonces aquí me faltaría este valor ¿cómo podríamos calcular este valor? chicos tengo 2K 3K ¿cómo podríamos ver? me parece porque yo estoy buscando todas las propiedades y prácticamente tendrían que salir o bien con propiedades de ángulos a una circunferencia o con lo que son las propiedades de segmentos proporcionales vamos a ver esta carta de aquí paralelas ¿hay paralelas chicos? no encuentro paralelas esta media dos entonces esta media dos M esto sí paralelas no vemos ¿qué más podemos buscar? si es isósceles tiene los lados iguales ahí está dos M dos M esto sería trescientos sesenta menos cuatro M trescientos sesenta menos cuatro M este arco ¿cuánto? es en función de acá sería tres a dos eso no puede ser aquí porque no necesariamente son bicectrices cuando son bicectrices sí se puede trabajar así M más ¿qué número? vemos tiene que salir alguna propiedad por aquí es que aquí no encontramos bicectrices todavía yo he estado viendo la idea de encontrar bicectrices en el ejercicio número diez pero no hay bicectrices vamos a ver si hay bicectrices por acá no no veo bicectrices arcos dos M de C AC mide dos M correcto ese es el dato que me da ABC ¿no es cierto? M M listo bien entonces chicos yo veo por aquí que en este ejercicio posiblemente puede faltar un dato o hay una propiedad fuera de los temas que hemos trabajado vamos a ver para poder revisar si están todas las propiedades mira bicectrices bicectrices no hay paralelas no hay no encontramos paralelas ¿no es cierto? aquí no no hay ninguna paralela ¿qué más podemos ver? aquí lo único que buscamos es paralelas y bicectrices para tú para que tú puedas hacer un ejercicio recuerda que estás buscando paralelas y bicectrices y aquí no encontramos ni bicectrices ni paralelas entonces solamente estamos completando los datos según los ángulos nada más si esto es 2A esto vale 2A ¿listo? voy a colocarle por aquí 2A este ángulo de aquí aquí me dice no es un rombo me dice por aquí a ver Leonardo como tengo 5K por aquí no necesariamente no se puede afirmar mira yo tengo aquí lo que sí tengo es isósceles ¿te recuerdas cuando es isósceles que se recomienda trazar altura? ¿no es cierto? como yo encuentro isósceles se puede trazar altura claro que sí vamos a trazar altura cuando tienes isósceles se recomienda trazar altura vamos a trazar altura por aquí eso sería ¿no? al trazar altura quiere decir que por aquí este arco me diría A y este arco me diría A ¿no es cierto? ¿qué más podemos decir por aquí? listo si es altura A A podemos calcular ya chicos aquí estoy viendo que el valor de X tendría que calcularlo pero con otra propiedad si no ya prácticamente faltaría un dato faltaría un dato por aquí BP BP esto es lo que yo tengo 4 ángulo A ángulo M ¿cierto? M y A 2M más A es igual a 180 vamos a ver si me voy por aquí igual a 180 correcto 2M más A es igual a 180 listo a ver si por aquí completamos ángulos tengo un M tengo un A pero me falta este valor M A me falta este valor listo aquí puedes llamarle ¿no? 2K ahí está aquí le colocarías estamos llenándonos de variables para ver por aquí dónde está el valor no pero no vamos a ponerle acá para no confundir confirmarle 2L claro mejor así 2L L por acá entonces esto sería L también ¿no es cierto? ya está ¿qué más? esto sería 2M menos 2L por lo tanto sería M menos L M más A más M más A más M claro M M M más A más M claro igual llegó a la misma conclusión ¿no? que 2M más A es igual a 180 listo ya chicos aquí como estoy viendo no hay ninguna bicetriz por lo menos no no lo ubico por ahora de 3 a 5 5 ok 5 no no hay bicetriz paralelas a ver ¿cómo podríamos ubicar paralelas? yo sé que estos dos segmentos son iguales estamos intentando buscar paralelas ¿cómo se vean? este segmento de aquí es igual a este segmento eso está claro esos segmentos son iguales entonces esto será A más 2M 180 claro muy bien A más 2M 180 todo esto vale 180 sí A más 2M 180 sí pero ¿cómo seríamos este dato? qué interesante el dato 4 3K por 2K 3K por 2K vamos a ver altura por aquí ¿cierto? 5K 5K es igual es igual ese valor ese valor entonces vamos a hacer prácticamente el último recurso que es la propiedad de las cuerdas recuerda la propiedad de las cuerdas no hemos trabajado la propiedad de las cuerdas vamos a colocar por aquí I de color rojo ¿ya? entonces la propiedad de las cuerdas me dice I por 4 es igual a 3K por 2K listo vamos a colocar un poco más pequeño para que me alcance entonces I en función de K y en función de K es 6K entre ¿cuánto sale? 6K entre 4 mitad 3K medios 3K entre 2 ya con esto prácticamente ya tengo cuánto vale K ya tengo cuánto vale I entonces la proporción ¿no? diremos 3K medios entre 4 podríamos decir esto 3K medios entre 4 aquí tengo otro 3K 3K medios y 3K eso sería 3K medios el valor de I en este caso y el valor de X podríamos calcularlo pero hallaríamos según este segmento simplemente lo colocaríamos así chicos y es igual a 3K entre 2 que sería el valor de I pero aquí X ¿cómo calcularíamos? prácticamente tendríamos que usar el teorema de la de por aquí vemos un mendelao no ni mendelao podemos aplicar esto de acá ¿no? ya chicos voy a voy a pintarlo porque aquí estoy evaluando tenemos este triangulito vamos a trabajarlo pero con esto de aquí ¿sí? entonces sería esto por esto me faltaría aquí la prolongación no chicos en este ejercicio básicamente tendríamos que usar propiedades que ya no hemos trabajado ¿sí? o bien eso o bien simplemente aquí faltaría un dato adicional para poder saber el valor de X ¿sí? porque aquí ya hemos completado los ángulos y hemos completado los datos chicos entonces solamente colocaríamos Y es igual a 3K entre 2 que sería el valor de Y nada más y aquí X nos faltaría un dato adicional para poder calcular ¿sí? entonces la pregunta 10 en el examen jamás va a venir como la pregunta 10 porque en este caso la pregunta 10 por ejemplo aquí me dan X pero no encuentro ninguna y no encuentro lo que es paralelas ¿sí? chicos muy bien entonces esto nada más vamos a terminar hasta aquí el ejercicio de hecho de todas maneras voy a evaluarlo y si hay otra propiedad que no trabajamos en la clase vamos a incorporarla y les voy a explicar esto chicos vamos a ver por aquí ahora la parte de los ejercicios de la sección de tareas chicos en este caso si una pregunta vamos a ver aquí en la página número 115 115 en mi libro de mí es 115 circunferencia aquí está chicos de aquí solamente dos ejercicios de la sección de tareas para que lo puedan ver chicos por aquí me dicen sí chicos la otra semana ya van a empezar con sus evaluaciones la pregunta como la 10 en este caso que faltaría un valor adicional para poder hacer el cálculo de X no va a venir imposible tiene que darte o bien paralelas o bien bicepices chicos por aquí me dicen Miss de nosotros sale 145 en mi número aquí en la página acá arriba sale 100 acá abajo sale 145 chicos en algunos alumnos la numeración es diferente cambia varía no se preocupen por esa parte chicos muy bien entonces con esto ya estaríamos finalizando de todas maneras queda pendiente el ejercicio número 10 voy a ver una propiedad adicional o si no le agregamos algún dato para la siguiente clase chicos muy bien entonces ya con esta parte de la sección de tareas saldría así cuídense chicos alguna pregunta adicional ah dos ejercicios por aquí me preguntan Miss cuántos ejercicios va a dejar de tarde son dos ya pero tienen que escoger de estas preguntas ya ah ya me dice en la en la carpeta no decía qué página haríamos Miss me dice sí Tracy lo que pasa es que yo dejaba la página y de algunos no coincide la página entonces por eso yo les digo que verifiquen el tema lo que tienes que hacer es verificar aquí el tema no colocar segmentos proporcionados si tú ves en tu libro que dice esto de ahí es la tarea ya por eso les indico eso en clase ya que de algunos no coincide la página en mi caso de 141 si coincide en la mayoría excelente ya eso sería los ejercicios sería prácticamente dos ejercicios escoges dos ejercicios de esta página que es 145 y ya lo vas a poder sí voy a voy a anotar que son dos ejercicios sí de la sección de tareas ya esto voy a colocar pero la página no lo coloco porque algunos se confunden mis de mí es otra página me indican entonces ese es el punto básicamente chicos listo entonces vamos por aquí ya vamos finalizando cuídense chicos vamos a vernos ya la siguiente semana y de todas maneras vamos a estar viendo los temas y vamos a repasar la siguiente semana es evaluaciones ya vamos a hacer un repaso antes de las evaluaciones recordar que los ejercicios son son directos nada más no van a ser tan largos en clase hacemos ejercicios mucho más difíciles pero en las evaluaciones para el nivel de quinto grado de secundaria viene ejercicios más directos chicos muy bien ya está chicos ahora sí estoy volviendo a mandar la asistencia a pedido de sus compañeros la asistencia para que puedan completar bueno chicos cuídense nos vemos la siguiente semana hasta luego muchachos vamos a ver